Las fuertes lluvias de estos días se han dejado sentir en el Valle de Monterrey. Mientras en Berín el nivel de alerta del desbordamiento del río Támega es máximo. En las localidades de Vilaza, San Ciprián y Raval se han producido nuevas crecidas. En las dos últimas el cauce del Támega se ha desbordado en algunas zonas, al igual que algunos afluentes del mismo, sin causar grandes daños. En Baños de Molgas el río Arnoia se desbordó llevándose por delante parte del malecón, el área recreativa y cortando las carreteras que conducen a Os Milagros, Bide y Foncuberta, llegando incluso a dividir en dos el núcleo de Molgas, obligando a los vecinos de un extremo del pueblo a dar un rodeo por Maceda. El Arnoia también discurría desbordado en Ayariz, de momento sin ocasionar grandes daños, aunque con riesgo para algunos restaurantes que se encuentran cerca del río y cubriendo buena parte de los senderos abiertos en ambos márgenes, evitando su uso. La lluvia elevó en más de seis metros el caudal del río Miño, obligando a los responsables de Unión Fenosa a liberar más de 20.000 litros de agua por segundo en las presas de Velle, Castrol o de Millo y Frieiras. Los tres embalses abrieron sus compuertas al estar al 100% de su capacidad. El agua mantiene anegadas las pozas termales públicas de Achabasqueira, Utar y Ciel, Muño y Las Vegas.